Ya vengo. Joséolito, regáleme café. Eh, ¿por qué no descansas y hablamos mañana? Pero ven, dime si te gustan mi idea, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece que...? Me parece buenísimo lo de la desintoxicación, pero que te internes en un hospital no creo que sea necesario. Tú verás. Sí, me la estoy enferma, porque no me puedes apoyar ni siquiera en eso. Yo me quiero mejorar. A ver, Patricia, cálmate, no me grites. Me parece buenísimo que tengas la voluntad y que lo reconozcas. Ese es el primer paso. Te felicito. Gracias. ¿Estás bien? Es que además, Jime, yo siento que yo he hecho un gran avance con las niñas, que estoy más cercana a ellas y ahora no quiero cometer un error. Si no entiendes, yo quiero hacer las cosas al derecho. Mira, Patricia, no hagas esto ni por las niñas, ni por Alejandro, ni por nadie. Hazlo por ti misma, por tu salud. Bueno, ¿y Alejandro ya llegó? Sí, claro que llegó y hay una reunión familiar para ver si ellos se van o se quedan. ¿Será que voy contigo, Jime? ¡No! No me parece prudente. Ay, ojalá las niñas le cuenten a Alejandro que yo he estado pendiente de ellas, que me he portado súper bien. Tranquila, que eso me encargo yo. ¿Y por qué no te hace descansar? Párate de que esa silla no te luce. Ay. Pues esa es la situación. Entonces, como todo...